Bendiciones mis amados hermanos, miren, explotó la bomba, definitivamente, explotó la bomba porque esa gente, esos muchachos que están al lado del pachá, llámese John Berry y llámese Emilio Ángeles son empresarios, son muchachos que vienen trabajando hace mucho tiempo, John Berry, yo lo conozco hace bastante tiempo desde noticiarios desinformativos, John Berry y yo duramos un tiempo viviendo en España cargábamos un periódico, duramos mucho tiempo, hasta en su casa yo me llegué a quedar ahí en Barcelona y hemos sido amigos, amigos mucho tiempo, John Berry y yo, nos hemos juntado mucho, hemos viajado para Europa es mi amigo, hermano, y yo sé, y John Berry ha prosperado, John Berry tiene una empresa John Berry tiene una empresa, mis amados hermanos y no es verdad que esa empresa, una persona con el temperamento del pachá va a venir a echarse la abajo y es lo que dice John Berry que piensen que lo que dice el pachá es la posición de todo el elenco que está ahí no hay fuerza para enfrentar el gobierno, yo no si yo empiezo a atacar a Luis desde ahora no es defendiendo al pueblo es haciéndole una crisis y Luis no tiene tiempo de yo decir si será bueno o será malo lo que estoy viendo es que será súper bueno los programas están para unificar si utilizó a Ramón Álvarez el otro día para aprovechar su presencia para echarle una vaina a Ramón Álvarez entonces eso yo no se lo agradezco a ningún amigo el mismo Emilio Ángel va a tener que tomar una decisión caminero, todas las personas que están ahí van a tener que tomar una decisión con otro gran amigo el pachá porque que es lo que está sucediendo no es bueno y es que John Berry lo que dice es wow, pero tú tienes que darle tiempo a un gobierno ya tú comenzaste a atacar y eso de él decir que a Virader es el culpable que lo hayan sacado de Colovisión no, amado es que los mismos empresarios te sacan cuando ven que tú estás actuando de manera gallo locada y fue que el pachá se desvió hace mucho de lo que es el empresario de televisión recordemos por ejemplo el caso de Don Freddy Verasgoico a pachá lo traicionó pachá yo lo he aconsejado irrítese póngase guapo diga lo que usted quiera pero yo tengo que decirle al hermano sáquese de su mente y su subconsciente que hay una persecución Don Freddy Verasgoico nunca hacía eso de ser de que bucina de nadie sino que él se manejaba con total imparcialidad Don Freddy Verasgoico se manejaba con total imparcialidad y no solamente eso que Don Freddy tenía respeto explotaba en contra de lo que estaba sucediendo en el país y decía de todo pero nunca arrepentía ni contra un candidato presidencial y no se parcializaba en favor de nadie Freddy era muy respetado y muy querido en el país y recibía ayuda tanto su fundación como la fundación Gordo de la Semana porque la fundación Gordo de la Semana dependía de corazones unidos y recibía un pingo ayudas aparte de eso Freddy era muy beneficiado por los trabajos que hacían era una empresa propia Luis necesita esa voz suya pero con orden o tú crees que tú no eres un fenómeno tú eres un fenómeno de la televisión hay que reconocerlo aquí el que no reconozca eso está vivo de más porque no era el gallo loco que en lo que se ha convertido el pachado una cosa dijo John Belli decir que el pachano es una persona que ha alcanzado grandes dimensiones en la televisión ese era un mediocre claro que lo ha alcanzado pero él mismo se ha encargado de destruir todo ese propósito que él ha logrado mis amados hermanos entonces él está autodestruyéndose el pachá nadie le está cerruchando el palo el pachá tiene un solo enemigo que se llama pachá el pachá debiera ser un empresario tan próspero como lo fue Freddy tú tienes que pensar que la comunicación verla como empresa yo he cometido muchos errores en televisión como lo es Jochi Santo por ejemplo que en el tiempo de cuando él sustentaba sus empresas el tipo no andaba como un gallo loco Jochi Santo se sabía manejar no andaba ya soy cocina de tono esos tipos se manejaban con mucho cuidado y los empresarios que han hecho televisión aquí como empresarios mira como se maneja por ejemplo el señor Juan Ramón Gómez Díaz nunca lo ha visto de que parcializándose con nadie y si tiene que pasar una cuña a cualquiera que vaya se la pasa lo trata con amor porque él es un empresario de televisión y ellos los empresarios no pueden tener gobierno de enemigo tú no ves cómo se comporta Papín Corripio Lobonetti Lobicini todo el mundo porque esa gente son empresarios y eso es lo que lo que al amado hermano el pachá se le acaba de olvidar que él es un empresario de la televisión y que es lo que tiene es un programa de televisión y que tú tienes que vivir en cualquier gobierno llámese el gobierno de Chacombele llámese el gobierno de quien sea mi amado hermano entonces te has convertido tú sabes lo que es tú comenzar y tratar de echar una cubeta de lodo a los que te están apoyando pero cosas bellas porque levantarse a las 5 de la mañana para ponerlo a usted a ver televisión es algo que se hace con el corazón pero yo no puedo decir que Luis va a quedar mal no porque y mi hijo Jane y entonces un país enfermo de tartalado decir que Edgar Félix nuestro amigo del comandante económico está contigo a pesar de que el gobierno te está bloqueando o sea a pesar de que el gobierno te está bloqueando tú dices que Edgar Félix mi amado hermano oye lo que dice el Pachá que Edgar Félix wow que Edgar Félix lo apoya en contra de eso o sea él lo que hace es que lo calienta que dice que el banco de reserva lo está apoyando en contra de que lo que le está diciendo es una cosa muy seria entonces estamos frente a un tipo que tiene como entonces dice que el gobierno lo está boicoteando pero que tiene el anuncio del gobierno el gobierno me voy a incotrear pero tengo el comedor económico tengo esto porque este programa es bueno y es porque ese programa es bueno Edgar Félix te apoya porque el tipo es buena gente un buen tipo es amigo y no por ti ¿sabes por qué Edgar Félix lo hace? lo hace por Emilio Ángeles porque Edgar Félix es amigo personal de Emilio Ángeles me lo ha dicho a mí no por ti Pachá entonces eso tú lo echas a la agua por eso es que cada vez que tú hablas mi compadre te dice no Pachá el presidente de Luis Abinader no tiene problema contigo y mientras él te está echando una cubeta de agua tú estás enlodándote tú estás echándote excremento en la cara Pachá se te va a ir John Berlí del lado se te va a ir porque John Berlí déjeme decirle que John Berlí es un empresario que tiene un canal de televisión y si él viene enemigo del gobierno ¿quién le va a colocar y menos lo que se llama canal de televisión que viven de qué? viven de la estátiva del gobierno viven de la misericordia de un gobierno ahora mismo los medios de comunicación es lo que lo ayuden tanto el Ministerio de Educación como como otros como otras partes del gobierno como otras empresas del gobierno y nadie quiere echarse un gobierno en contra el único loco viejo y gallo loco que quiere tener un gobierno en contra se llama Freddy Martínez el Pachá sin cuarto la institución es toda saqueada y este hombre viene un hombre rico con su familia con doña Raquel y sus tres niñas Dios la bendiga a las tres y a su esposa entonces cuando Pachá puede tomar alguna determinación de hablar pueden decir el grupo el grupo no tiene nada que ver con esto todo lo expresado por él es responsabilidad que comenzó a defender su PENCO y voy a seguir con Gonzalo tengo el Banco de Reserva y voy o sea retrega que tiene el Banco de Reserva retrega que tiene los comedores económicos retrega que tiene industria y comercio pero que aún así él seguirá con el PENCO sabiendo que el PENCO ahora en una encuesta que tiró la GALO ahora sacó un 2% dentro del liderazgo del PLD o sea no tiene perspectiva de futuro mi amado hermano no tiene perspectiva de futuro entonces que es eso Pachá no tiene perspectiva de futuro el PENCO porque Danilo no lo va a dejar pasar porque fue un conejillo de India entonces tú tú no estás pensando como un empresario de televisión a pesar de que tú yo siempre he pensado siempre he pensado porque cualquiera cree que yo soy el amigo del Pachá no yo creo que Pachá pudo haber sido el sustituto de Freddy si se hubiera comportado como un empresario no como un estúpido el Pachá se comportó como un verdadero estúpido ya John Berry está diciendo yo no te traicioné Pachá te traicionaste tú mismo Emilio Ángeles es un empresario ustedes lo ven cada vez que voy a luchar pero Emilio Ángeles es un empresario Emilio Ángeles no puede ser enemigo de este gobierno que Emilio Ángeles no tiene ni vaca ni puerco lo único que tiene amigo en este gobierno Pachá no te va a hacer el juego ni ninguno de los que están ahí Ramón Álvarez no va a volver por ahí porque tú le echaste una cubeta de cremento a Ramón Álvarez cuando acabaste con el vinadero abrazado con él y le dijiste si Gonzalo no hubiera ganado y no te hubiera pasando por esta con Ramón Álvarez abrazado y pidiéndole dinero ahí mismo déjalo que estamos no amados tú nunca viste a Freddy haciendo eso cuando tú tengas que vivir de la televisión tú no eres un comunicador tú lo que eres es un miserioso tú eres una chata el verdadero comunicador se respeta se da a respetar y los empresarios tú no tienes que pedirle que los empresarios te colocan un comercial y te ayudan como tienen que ayudarte pacha caperocita caperocita pacha caperocita bendiciones